¡Niko! ¿Niko? ¿Qué haces aquí? Hola, Lucía. Me vengo a trabajar después de la escuela. Le dije a mis papás que me iba a los entrenamientos de fútbol, pero es que yo quiero ayudar. Qué bueno eres, Nico. Qué bueno que quieras ayudar. La situación en la casa está bastante difícil. Sí, yo quiero ayudar a mi papá. Anda muy triste con lo de su ojo y porque no encuentra trabajo. Lo sé, pero pronto llegará la justicia. Ese tipo no puede estar toda la vida así. No sabes cuánto le he pedido a la virgencita. Señora del Cielo. Virgen de Guadalupe. Escúchanos a mi hermano Nico y a mí. Que se le haga justicia a mi papá. Que esos actos de violencia no queden impunes. Hay personas prepotentes que abusan de otras, que no tienen los mismos recursos económicos. Que no entienden que todos merecemos ser tratados con respeto. Que todos somos iguales bajo el mismo sol. Porfa. Que mi papá encuentre trabajo y que se alivie de su ojito. Porfa, virgencita. El Cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 por parte de Rodrigo Villalobos. Buenas tardes. Sí, ya te había visto. Supe lo que le pasó a tu papá. Era el vigilante del residencial. Yo no estuve de acuerdo con lo que hizo el comité. Ponerse del lado de ese salvaje. Precisamente por eso es que hay que estar unidas. El caso de mi papá no ha sido un caso aislado y por eso decidieron reabrirlo. Ahora mismo corremos el riesgo de que Rodrigo Villalobos evada a la justicia. De hecho, el abogado ya pidió un amparo. Habrá metido un amparo, pero los hechos son contundentes. Ese tipo merece su castigo. Y también la gente nos ayudará a pedir justicia. Sí, han aparecido otras personas que han sido agredidas por este sujeto. Es nuestro momento para acorralarlo y que ahora sí no tenga escapatoria. Maldita sea. Todos esos videos ya se hicieron virales y la gente pide justicia. Todo lo hizo esa estúpida, la hija del vigilante. Ya, 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 ya. Como sea, vas a tener que quedarte aquí. No puedes salir ni hablar con nadie. ¿Estamos? Yo no me puedo quedar en esta ratonera, papá. No me puedes hacer esto. A ver, no es momento de que te quejes después de todo lo que está pasando. En las otras casas te encontraría. Hijo, solamente es temporal. Voy a tratar de llegar a un acuerdo económico con esas personas y tratar de arreglar esto lo antes posible. Mientras tanto, te vas a tener que quedar aquí. Ándale. Tranquilo. Fue esa estúpida. Pero esto no se va a quedar así. El caso va mejorando. El amparo no le sirvió y ya giraron la orden de aprehensión en contra de Rodrigo Villalobos. Eso está muy bien. Ese muchacho ya debe recibir su merecido. A mí lo que me preocupa es que esa gente tiene dinero. Tiene poder. ¿Qué tal si la agarran contra nosotros, viejo? No, mamá, no. No tienes que tener miedo. Mira, ahora las cosas son diferentes. La gente nos respalda. Tenemos el apoyo de muchas personas. Incluso las personas del residencial también nos están apoyando. Es que el ser mala gente no es un tema de dinero o posición social. Hay gente mala en todos los niveles como hay gente buena. Yo lo único que quiero es poder seguir con mi vida y conseguir un trabajo. A ver, viejo. Tú no tienes que preocuparte ahorita por el trabajo. ¿Tienes trabajo conmigo en el local? Tú tranquilo y yo. Vamos a ver en qué para todo esto, ¿sí? Sí, vieja. Come. Gracias. Pruébalo. Pruébalo. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Cómo es, mi amor, papi? ¿Está rico? Nico, ya apúrate, por favor No quiero llegar tarde con el licenciado Larios Y todavía te tengo que pasar a dejar Yo me pude ir solo No, 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 nada de eso Ahorita menos que nunca podemos bajar la guardia ¿Marco no iba a venir? No, 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 él me alcanza ya Ya está ¿Qué haces tú aquí? No fue difícil hallar tu posilga Muy grosa Lárgate, esto lo vamos a arreglar en los tribunales Y ahora sí se va a hacer justicia Eso es lo que tú crees Yo soy Rodrigo Villalobos Soy intocable Eres un payaso, clasista, violento y estúpido Es lo que eres Tú lastimaste a mi papá ¡Maldito espinco! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, payaso, suéltame! ¡Ahora sí vas a pagar por todo lo que hiciste! No vas a librar la cárcel, no la vas a librar Tú empezaste todo este asunto mediático ¡Y contigo se acabó, maldita! ¡No me vas a hundir! ¡Suéltame, hermana! ¡Suéltala! ¡Déjala! ¡Ya déjala! ¡Déjate! ¡Ayuda! ¡Quieren matar a mi hermana! ¡Ayúdame! ¡La quiere matarla! ¡No me van a hacer nada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sué Rodrigo Villalobos! ¡Yo nunca pierdo! ¡Quítanse! ¡Vola de gatos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hermana! ¿Hermana, estás bien? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Hermana, reacciona! ¡Hermana! ¿Hermana, estás bien? Después de haber analizado todas las pruebas presentadas por la parte acusadora, declaro a Rodrigo Villalobos culpable por el delito de intento de homicidio en contra de Lucía Rosales Medina por lesiones graves en la persona del señor Clemente Rosales y de la señora Elena Orioste Morales por lo que tendrá una pena de 15 años sin libertad bajo fianza. No, 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 mi amor, eso es un negocio. No, eso es un negocio. Tranquila, tranquila, tranquila. También deberá pagar todos los gastos médicos que los afectados hayan generado y al señor Rosales una indemnización ya que lo dejó dañado de un ojo con ciertas limitaciones para trabajar. ¡Hervo! 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 No lo dudo ni tantito, viejita Si tú cocinas, delicioso Estamos celebrando que por fin salimos de esta pesadilla Y podremos continuar con nuestras vidas Que al loco por fin lo encarcelaron Ay, afortunadamente se hizo justicia Claro, tenía que hacerlo Obviamente, no porque una persona tenga poder Significa que no hubiera justicia Los hechos eran contundentes Pues sí, pero la primera vez no fue así Yo la verdad es que por un momento pensé Que se iban a volver a salir con la suya Pero yo no lo iba a permitir Era difícil, todo lo acusaba Sería un descaro del juez si le hubiera dado la absolución La gente se le hubiera echado encima Sí Gracias, hija Por nunca rendirte y siempre hacer valer la ley Su hija definitivamente será una gran abogada Sí Ella fue la que movió todas las piezas Lo importante es que por fin te darán tu indemnización Y podrás salir adelante, papá Sí, hija Vamos a salir adelante Mi jefe me contrató de nuevo Pero ahora como supervisor Así que seguiré trabajando Ay, felicidades Gracias Bueno, ahora sí, a comer Te estoy viendo ¿No has desapado ese tamal? ¿Cuál te tocó? La prepotencia y la altanería No son justificadas en ningún nivel Hay personas que creen que por tener una ventaja económica Pueden maltratar a otras personas O que pueden brincarse la ley Todos merecemos respeto Sea de origen humilde O de mejores recursos económicos Todos debemos tener un trato digno Todos merecemos que nos hagan justicia Porque todos somos iguales Bajo el mismo sol No son justificadas en ningún nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!